Hola mi querido Acuario y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico Puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene, lo que no resuena, deja el aire al universo Ahora si te gusta y te resuena por supuesto le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades No te la quedes, también si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial Oh tu sol luna ascendente Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, pues todo lo que tienes que hacer es suscribirte, activar esa campanita Para que te lleguen los próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos Además, si no te llega la notificación, tranquilo Acuario, entra directamente en mi canal de Youtube, tu gitana tarot Y ahí vas a encontrar tu predicción, así que sin más, envíame tus maravillosas energías Y vamos a sacar tres cartas, este oráculo que estamos usando hoy es del Arcángel Miguel Vamos a ver qué mensajes tiene para ti, así que te puedes enfocar, puedes respirar profundo, puedes pensar en tus preguntas Vamos a ver cuáles son sus mensajes y si necesitas tiempo puedes pausar el video para que puedas hacerlo a tu tiempo Así que sin más, energías hacia acá Ok, vamos a ver, mi querido Acuario, cuáles son tus mensajes Primer mensaje para Acuario dice que Preste atención a sus sueños mi querido Acuario Oración, gracias por venir a vigilarme y por ayudarme a pasar una maravillosa noche de descanso Arcángel Miguel, te invito a mis sueños como maestro, guía y terapeuta Te lo ruego, ayúdame a comprender esto Y ahí puedes poner lo que tú quieres, lo que tienes en tu mente y tu corazón A nivel espiritual y prodiga sus consejos Así que ahí tienes mi querido Acuario Al final vas a poner lo que realmente tienes en tu mente y tu corazón porque es una lectura general Vamos a ver tu segundo mensaje que dice que Sus hijos están bajo la protección de los ángeles Acuario Dice oración Queridos ángeles de la guardia de mis hijos Gracias por vigilaros y garantizar su seguridad y su felicidad Dice aconsejame, te lo pido para que yo aprenda la mejor manera de ser un buen progenitor Y un modelo para mis hijos y los que y de los demás Un modelo para mis hijos y de los demás Así que ahí tienes Segundo mensaje Tenemos un tercer mensaje y dice Acuario pida al Arcángel Miguel que le ayude a arreglar la situación Oración Arcángel Miguel, gracias por ayudarme en la situación que tengas Ayúdame, te lo pido, a permanecer sereno y mantener la fe en cualquier circunstancia Ahí tienes mi querido Acuario Tus mensajes, tus oraciones Y vamos a ver ahora que nos dicen los ángeles del amor para ti ¿Cuál es su mensaje? Vamos a ver Y salió solito y volando Y vamos a ver que nos dicen los ángeles del amor Y te dice Acuario, contemple su vida amorosa con optimismo Ok, es el momento de disfrutarte de tu relación amorosa El pensamiento positivo y la fe te traerán el amor Quiere decir que ponte en modo positivo Disfruta de tu momento Proyecta esa alegría, esa seguridad en ti Y tú verás como todo va a estar fluyendo Mi querido Acuario Ahora vamos a ver que nos dicen las cartas para ti ¿Cómo van a estar esas energías? Vamos a ver Primera carta para ti ¿Qué te puedo decir con esa carta del sol? Maravillosa brillando Impresionante Ok, fíjate Acá puedo decirte mi querido Acuario Que vienen cambios para ti Me dice acá las cartas que vienen cambios Y esos cambios son cambios positivos Vienen como que vas a tener una energía esta semana Donde te vas a estar arriesgando Donde vas a estar valorando las cosas antes de actuar Vas a ser Es como que en estos momentos tu perspectiva va a ser totalmente diferente Y te puedo decir que vas a estar actuando con mucha astucia Así que lo único que te dicen las cartas aquí Es que tienes que cuidarte la espalda Cuidarte la espalda de las personas envidiosas De las personas que están en tu entorno Así que cuando estés en algún tipo de proyecto Algún tipo Cuando tú veas que las cosas te están yendo como tú quieres Tienes que mantenerte calladito Porque así te vas a ver más bonito Hay personas que les molesta tu progreso Hay personas que les molestan tus logros Y como que a ti las cosas se te están dando A pesar de que tú no piensas O tú piensas que te están costando trabajo Las cosas que tú quieres para nada Tú eres una persona muy bendecida Mi querido Acuario Y tienes esa maravillosa carta del sol Que me lo está diciendo Me dice que Si tú has pasado por algún tipo de situación Cualquiera que sea Cualquiera que sea De tu situación difícil Viene una recuperación para ti Así que vienen alegrías Viene en lo material Te puedo decir que siento como que viene progreso Y todo lo que viene a tu vida Yo te puedo decir que te va a sorprender Porque lo que viene a tu vida Es algo que viene en grande Es algo que tú no puedes visualizar Básicamente Tú estás enfocado más en trabajar duro En tus proyectos En tus cosas Pero no esperas lo grande Que puede llegar para ti En estos momentos Así que ahí tienes esa gran carta del sol Que te lo está diciendo Que viene alegría a tu vida Vienen logros Vienen felicidad Viene abundancia Así que prepárate Podría venir hasta un embarazo Un nuevo bebé Si es lo que tú deseas Así que ahí lo tienes Ahora fíjate que Te estoy diciendo de abundancia De cosas grandes Que vienen a tu vida Tienes aquí abajo El nueve de oros Que te está diciendo que Quizás te puedas dar un lujo extra Te vas a sentir como que Lo que viene para ti Va a cambiar tu vida totalmente Así que vamos a ver Vamos a ver ese corazoncito Ese corazoncito Con ese dos de copas Ese ocho de copas Y ese ocho de bastos Fíjate Acá siento un cambio de actitud Siento un cambio en tu actitud Te puedo decir que aquí Pudo haber quizás Un algún tipo de enfriamiento O algún tipo de alejamiento Entre tú y tu persona especial Pero aquí me dice Como que viene una reconexión Viene la reconexión Acá siento ese romanticismo Aquí siento el amor Aquí siento esa unión Entre ustedes En estos momentos Ustedes están listos Para llevar la relación A un nivel más alto Así que te puedo decir Que podría llegar Muy pronto Algún tipo de proposición A otro nivel ¿Ok? Podrías tú estar proponiendo Sentirte listo Para proponerle a esa persona Esa Esa vida juntos O llevar la vida A la relación a otro nivel O podrías tener la sorpresa De que te hagan esa proposición A ti Así que tómalo en tu caso Como te resuene Pero aquí viene algo Y es un cambio Que viene en tu relación Y viene pronto Es decir Vas a estar Es como que algo Que te van a proponer Pero el cambio Viene pronto Viene un avance Viene un movimiento Y lo que viene Es muy bueno Para ti Mi querido acuario Así que Es como que Disfrútate todo eso Que estás viniendo Todo lo que estás viviendo En estos momentos Porque está muy bonito acá Ahora te puedo decir Que si tú eres de los acuarios Que estás soltera Soltero Bueno Aquí me dice Que acuario Podrías tú Estar listo Para salir En busca del amor Y si Como que te vas a sentir En esta etapa Listo Lista para decir Ok ya Me cansé de esta soledad O de esta soltería O de estar enfocado Solamente en lo que son Los negocios Estoy listo Para ir en busca del amor Y dejarme conquistar Y te vas a sentir Si lo haces de esta manera Podrías conocer A alguien Más pronto De lo que tú te imaginas Tienes muy marcado aquí A Cáncer, Scorpio, Pisces Tienes muy marcado A Aries, Leo, Sagitario Tienes ahí A Géminis, Libra, Acuario Y tienes por acá A Leo Muy imponente Así que tómalo en tu caso Como te resiona Y si la persona De tu interés No está en la mesa Es porque lo tiene En su sol Luna, Ascendente, Venus Ahora vamos a ver La familia, energía Vamos a ver Acuario, familia Tenemos acá Un rey de bastos Tenemos la carta De la luna Y tenemos acá Un siete De bastos Aquí veo que se aclara Una situación Con alguien de la familia Alguien de la familia Yo te puedo decir Como de carácter fuerte Y como que Ahora vas a ver Que las cosas No eran como tú creías Mi querido Acuario Como que Vas a darte cuenta De que Esta persona Podría ser alguien Yo te puedo decir Como de carácter fuerte Una persona Una persona como Yo puedo decir De una forma especial Alguien que le gusta Que podría ser Un buen anfitrión Alguien que le gusta Presumir lo que tiene Y como que Quizás hubo entre tú Y alguien Un malentendido Donde tú siempre Remantuviste Como a la defensiva Sin embargo Viene algo Que se aclara Entre ustedes Puedo sentir aquí Dos figuras Masculinas Puede ser Dos hermanos Puede ser un padre Un hijo Tómalo tu caso Como reacciones Pero una situación Con alguien Como que se aclara Quizás hubo una broma De mal gusto Quizás hubo algo Que no te gustó Y como que Como que sacaste Tus propias conclusiones Y eso Aquí siento Como que hubo un alejamiento Sin embargo Algo se aclara Entre ustedes Y como que todo Vuelve a coger su nivel Así que Ahí tienes Mi querido Acuario Vamos a ver ahora El bolsillo Las finanzas Economía Cómo está Esa área Esa energía Para ti Y fíjate Que me salió Esta carta Solita Virada Para acá Y Acá tenemos Un sota De oros Y tenemos acá Un nueve De bastos Bueno Mi querido Acuario Te puedo decir Que vienen cosas nuevas Para ti Siento como que Ese ardo trabajo Todo por lo que Has luchado Estás dando Lo mejor de ti Acá siento A una persona Súper perseverante Alguien Que quiere algo Y va por lo que quiere No importa lo que le cueste Sin embargo te digo Acá vienen Cosas nuevas Para ti Tu economía Va a estar dando Un giro Un giro que te va a llevar A ti A esa posición Que tú quieres A esa estabilidad A ese Liderazgo Quizás a esa Ese liderazgo Te puedo decir Puede ser tu propio negocio Tómalo en tu caso Como reacciones Pero aquí viene dinero Aquí te veo creciendo Aquí te veo Recibiendo algo Que como Viene algo Para ti Que te puede sorprender Y como te digo Acá Vienen noticias De dinero Te puedo decir Que viene crecimiento Vienen Mira Vienen nuevos negocios Vienen nuevos proyectos Viene dinero A tu camino Te digo Viene movimiento Pero viene un crecimiento Para ti Y todo esto Viene hacia ti Por lo que tú has trabajado Por lo duro que tú has trabajado No es que te va a estar cayendo Del cielo El cielo te va a dar Su ayudadita Pero te puedo decir Que tú lo has trabajado Y te lo mereces Mi querido acuario Vamos a ver Quien se vio aquí Mira La emperatriz Es decir Que te digo Viene Llega a tu vida La abundancia Llega la Llega Llega Que te digo Acá te digo Que algo va a estar Si eres de los acuarios Que estás trabajando Un proyecto Y le estás dando Podrías darle vida A un proyecto Que va a ser Un boom Que va a ser algo Muy grande para ti Algo que Que va a ser Como que más De lo que tú estás esperando Mi querido acuario Aquí viene Viene Te digo El dinero a tu vida Es como que va a estar Como que Se va a estar multiplicando Como que todo te va a salir bien Como que todo Va a estar como un imán Que va a estar atrayendo El dinero Así que ahí lo tienes Ahí tienes acuario Todo te digo Todo tiene su recompensa Vamos a ver Que posible evento Inesperado Podemos tener Para mi querido acuario Vamos a ver acuario Tenemos un caballero de espadas Tenemos acá Un 7 de espadas Y tenemos la carta De la estrella Ok Acuario Viene para ti Viene 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 todo un mundo De posibilidades Pero entre las cosas Que te van a llegar Te puede llegar Una oferta rápida Donde posiblemente Tú tengas que tomar Una decisión rápida Tenga algo Que te estén ofreciendo Y te digan Tienes que decidirte ya Bueno En este caso Tienes que estar Muy astuto Muy pendiente A lo que tú firmas A lo que Primero lee todo Antes de firmar Antes de comprometerte Con nada Porque podría haber Algo Porque tienes acá Este 7 de espada Que me dice Que podría haber Algo ahí Que no está Muy claro Para ti Y podría haber Algunas letras Chiquitas Que no son Muy honestas Y podría haber Algún truquito Como digo yo En las ofertas Que puedes estar Recibiendo Así que Ojo con todo Lo que estés recibiendo Ojo con las ofertas Que vas a estar recibiendo Aunque te digo Que viene para ti Lo máximo Lo mejor De lo mejor Porque tienes La carta de la estrella El universo Te va a estar guiando El universo Te va a estar Alumbrando el camino Ok Pero muy aparte de eso No creas totalmente En la suerte También cree en ti Como lo has hecho hasta ahora Y vete al detalle Míralo todo Estate pendiente Pero si te puedo decir Que esta carta Te dice que creas En los milagros Porque viene algo Muy grande para ti Algo que Que tú mismo Ni te esperas Porque siento que Estás esperando algo Pero no A la magnitud De lo que va a estar llegando Así que Ahí tienes Tienes acá Te puedo decir que Es como que Tu vida se va a renovar Es como que Todo Todo ahora va a ser Mucho más claro Como que Estás Es como que Tu vida está brillando Siento el brillo Siento La prosperidad Siento Una energía Súper increíble En tus cartas Mi querido acuario Pero además De eso te voy a dar Un consejo Y este consejo Desde el oráculo De las diosas Vamos a ver Que te aconsejan Y salió solito Y volando Y dice que Amor incondicionar Acuario Amate a ti mismo Y a los demás Y a cada situación Sin tener en cuenta Las apariencias Ok Ahí lo tienes Ahí lo tienes Que más te puedo decir Yo acuario Que no te han dicho Estas cartas Te puedo decir Que recuerda Que si te gustó Dedito arriba Compártela No te la quedes Activa esa campanita Si eres nuevo O nuevo Yo te envío Todas 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 Mis mejores vibras Para ti Te envío Todas 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 Mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones De tu gitana Chao Todas 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 Gracias.